27 Con los cigales y me pili, dije que me encanta Le damos con los fríos, pensémosle a arranchar Le damos aquí, nos paramos de brillar Si yo ya me sostuve, cuando que estuve mal No importa que uno pare, se pongan a criticar Si les hace mejor, dale, pónganse a hablar Yo yendo pa' las nubes, para mi vida Si yo ya me sostuve, cuando que estuve mal No importa que uno pare, se pongan a criticar Si les hace mejor, dale, pónganse a hablar Me afirmo 27, mejores que este vez Yo confío que en mí, pero no en la plebe Yo ya aprendí lo que en mí, realidad sucede Fue el sol, trato en vivir, vivir trabajando Para que deje de ser, deje de entusiasmarme con lo que proponen ustedes Cuidando a mi familia de los fake guys Y la goleo como Leo, tirando agua que prende que este fuego El clima que está como quiero Hibrido, dejo de ser tímido Y me siento lleno Soy verdadero, yo estoy a pleno Metido siempre en mis sueños Un par me tiran porque piensan que de mi vida yo no soy dueño Pero no me meto, a su poco les enseño que yo Me lastimé en el pasado pero ni cabía Yo pude sanar cada una de mis heridas Sus palabras no fueron actos pa' que yo no sonría ¿Qué me dirán? ¿Qué me harán? Dicen que son buenos, el feliz lo logrará Una promesa desde los ocho años Escribiendo y rompiendo todo lo que pintan los establos El feliz le dije que bien cantas Tiramos con los free y empezamos a arranchar Los pibes estamos clean, nos paramos de brillar El páramo está esperando que nos vayamos a presentar Me molestaron pero nunca lo dije Están esperando que tropiecen pero nunca lo hice ¿Qué pasa? El feliz, feliz de poder cantar Si son autos tú me chupas un huevo Lo que vos pensás lo hago pa' que suene clean Va a poder resonar más Y estoy tirando porque tiro barras como un animal No tengo una voz descomunal pero la uso genial ¿Y qué pasó bien cuando estuve mal? No importa que uno pare, se pongan a criticar Si les hace mejor, dale, pónganse a hablar Yo estoy yendo para las nubes para mi clima cambiar Yo soy mi sol, mi luna, soy lo que quiero Va por mi familia, mi sangre, mis abuelos Va por mis hermanos, mis amigas, los que están en el cielo Si he logrado lo que creo, elevado Dale espacio, vacío, despacio a mi cansancio Me corto los pelos y ocasiono que estaciono Después de llegar me he puesto todo Ponele un freno Y ahí ponle un freno Dos veces no me equivoco Siete repienzo hasta quedarme loco Una es la oportunidad y no me sofoco Siete no creo en la suerte pero veo fuerte La creencia de que no manejo la vida Pero es culpa mía si choco Yeah Slide up Clima 2 717 Otro